¡Hey! ¡Hey! Por andar haciendo cenar, mataron a destruir, ¿Quién iba a imaginar que no matara a un amigo? ¡Hey! 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 Si lo llamo y tu amado le hacía señas a la noche, la reza es que le hacía, como si estuviera sola. Me faltó como un hombre especial, queriendo hallar esta cosa, lo siento si eres mi amigo, respeta más a mi esposa. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Y no sé que hay un grito que se oye en el rayo entero. A mi lembra que me engarra la quiero porque la quiero Y si uno se me da la cabeza cuando despasó a San Pedro Y agarraron a los brazos me dieron a que una ropa Y agarraron a los brazos me dieron a que una ropa Y si una mujer agrada